Yo sé Rosemary que tú Rosemary aún no eres mujer Yo sé Rosemary que al fin Rosemary tu amor ha de nacer Yo sé Rosemary que al fin Rosemary a mí te entregarás Igual que una flor se entrega al llegar la primavera Rosemary tu amor todo mío será Al llegar la primavera Rosemary tu amor todo mío será Quizás Rosemary en ti Rosemary existe una ilusión Quizás Rosemary en mi Rosemary exista otra ilusión Yo sé Rosemary que al fin Rosemary todo ha de salir bien Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera Rosemary tu amor todo mío será Al llegar la primavera Rosemary tu amor todo mío será Yo sé Rosemary que al fin Rosemary a mí te entregarás Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera Rosemary tu amor todo mío será Al llegar la primavera Rosemary tu amor todo mío será Al llegar la primavera Rosemary tu amor todo mío será Tal vez 30 minutos sin entrar sin entrar Som searching el primer mar może ser Que tu amor todo mío será Cabele machucionista